Ella está loca Everybody danza Vuelve a las caderas Me tienes loca Chica peligrosa Mira como baila Vuelve a las caderas Mira como goza Esta florecita Ella está loca Ay, 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 caramba Ella está loca Everybody danza Hey mamacita Eres tan bonita Goza la negra Everybody danza Pantera rosa Mira como goza Mira como baila Baila Mira como baila Ay, ay, caramba Mamá, qué guapa Vuelve a las caderas Sí, 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 sí Vuelve a las caderas Vuelve a las caderas Oh, 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 oh Fiesta loca Fiesta loca Ay, 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 caramba Mira como goza Goza, goza, goza Esta florecita Esta florecita